Gracias a todos. Quisiera hacer un comentario breve de cómo está la circunstancia en este momento. El viernes 12 de enero en Querétaro, el señor Presidente de la República anunció que turnaría modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología. Estamos por recibir esta iniciativa con gran apertura y con gran motivación. La razón de esta iniciativa surge porque al revisar los fundamentos de las normas, particularmente con el director del CONACYT y el director del CIDE, Enrique Cabrero y Sergio López Ayón, veíamos la conveniencia de darle una mayor fundamentación de futuro. Y porque en consultas que se han hecho con la comunidad académica, flota de tiempo atrás la conveniencia de tener en algún momento una ley general, para lo cual el Congreso de la Unión en este momento no está facultado. Entonces, lo que estamos buscando es el encuentro de las iniciativas, una de mediano plazo, que podría tocar el artículo tercero de la Constitución para recibir los beneficios de la ciencia y el progreso científico, que está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que todas las políticas públicas tengan fundamentos en ciencia, tecnología e innovación, y en particular que a partir de una eventual reforma a la Constitución pudiera existir un periodo de un año para que pudiera construirse en su momento una ley general de ciencia, tecnología e innovación. En el corto plazo espero que podamos recibir la iniciativa presidencial, que sabemos que han estado consultando, y estas comisiones unidas quedarían aquí ya instaladas. Y algo que se comentó en una reunión previa con los presidentes de las tres comisiones, es que pudiéramos recomendar a la mesa directiva que al momento de llegar el turno de la iniciativa presidencial para reformar la ley actual de ciencia y tecnología pudiera quedar, desde luego, en la comisión sustantiva, que es la comisión que preside don Patricio Martínez, y en la de Estudio Legislativo, don Carolina, Laura Herrera, para que pudiéramos trabajar en una versión mucho más integral. Quiero agradecerle a ambos presidentes y a la presidenta su disposición, y a los compañeros, para este encuentro. No queremos que este tema tenga sesgos ni motivaciones ulteriores. Lo que queremos es que pueda servir para México, para tener una mejor política científica, tecnológica e innovación. Muchas gracias.